Tenemos un caso que realmente va a mover fibras, porque pues digamos que es de los graves, ¿no? Es de los que podría cualquier ser humano llamar graves. Carlitos y yo no los llamamos graves porque sabemos que si cambia el chip, todo le cambia inmediatamente, inmediatamente. Pero es una decisión también. ¿En qué te estás enfocando? Eso es lo que te enfocas, es lo que se expande, punto. Sí, ese caso que me comentaste y estuve revisando pues como todos los audios y toda la información, va a ser muy bonito porque muchas personas se van a sentir identificadas cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos que nos desborda el tema económico, va a ser muy interesante poderlo ver siempre. Hay que verlo desde una perspectiva donde no nos podemos victimizar, es lo primero, porque desde la victimización va a ser imposible encontrar recursos. Lo segundo es entender, como siempre lo decimos, y esto no es una frase cliché ni de cajón, es la realidad y es para que lo verifiquen. Si la experiencia sucede, es porque tengo con qué. Si no tuviera con qué, la experiencia no sucede. De ahí radica la eficiencia del universo en sus procesos pedagógicos. A mí me encanta cuando lo repetimos y lo repetimos porque finalmente hay cosas que incluso yo todavía, después de tantos años de entrenarme y seguirme entrenando, porque yo continúo en ese entrenamiento, sé que tú también, hay cosas que volvemos a escuchar y las comprendemos de una manera diferente. Mira, por ejemplo, con las enseñanzas del maestro Gerardo Smechlin. O sea, tú puedes estar en uno de los módulos y después vuelves y lo haces y encuentras una nueva información, porque también es abrirle la mente a que estoy en lo que estoy enfocada, lo que voy a comprender y lo que me va a desenfocar o a distraer, digamos que nuestros guías, maestros, también hacen que como que no le paremos bonitas. Entonces, súper chévere repetir todas esas cosas porque genera conciencia. O sea, yo sé que hay alguien nuevo hoy en este live, hay otras personas que han estado con nosotros y no habían escuchado eso y es muy, digamos, como comparable, ¿no? Con esos, ¿cómo se llama? Como esos dichos de las abuelitas. ¡Ay, Dios no le manda batallas sino a sus guerreros más fuertes! Porque guardan mucha sabiduría, ¿no? Todas esas frases. Como guardan mucha sabiduría, muchas, también hay otras que guardan muchas limitaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, entonces uno que dice, no, pues entonces yo tengo que luchar y tengo que guerrear y tengo que, ¿para qué? Para que me den herramientas para poder luchar. No, no, no. Ellas se referían, ya en una interpretación de sabiduría, a que en nuestro plan del alma, cuando nosotros estamos viviendo una experiencia y esa experiencia nos está haciendo encontrarnos, ¿con qué? Con la capacidad que tenemos de salir de ahí de la mejor manera. Y ahora lo podemos hacer más desde el amor y menos desde el miedo, que desde el miedo es donde uno empieza a orar y creo que este caso está, que vamos a tratar hoy, que ya les voy a leer un poquitico, está relacionado mucho con el miedo. Entonces, vamos a entrar en el caso como tal. Les voy a leer solamente algunas características para que no, digamos que nadie empiece a relacionar a alguien o en sí. Es más, quiero decir que este caso que ella vivió, hay una persona muy cercana mía que vivió ese proceso también. Y bueno, ahí es donde es importante que nos concentremos en el caso, no en a quién le está pasando. Entonces, nos dice, le vamos a poner un nombre, pongámosle, ¿cómo le ponemos? María. María. Básico. Para que no me olvide. Ahí viene, me pasa que él les cambié el nombre y le voy a irme a olvidar y les cambié el nombre. María es más fácil. Te cuento que acabo de verificar que tenemos telepatía total, porque yo dije María. Y yo, pero es que siempre decimos María. Pues sí, pero es que María no se olvida, o sea, mira que tú das toda la explicación que yo ya he explicado con nuestro, nuestra comunicación telepática. María y Pedro. Para los casos, para que nadie me olvide, algo como fue que lo llame. ¿Cuál es, cuál es? María y Pedro. Los nombres de los comunes. Sí. Bueno, muy bien, entonces, vamos a hablar de María. Y Pedro es el esposo. Entonces, María en este momento está pasando por una situación muy complicada. María, ella pasó por un proceso en el que debe una cantidad de dinero demasiado exorbitante. ¿Por qué? Porque toda cifra que no se tenga en la cabeza es exorbitante para cualquier persona. Si yo estoy acostumbrada a ganarme un mínimo, entonces si yo hablo de 100 millones o 200 millones, es una cifra que no cabe en mi mente. Pero si yo soy una persona que me relaciono con esas cifras, vendo café y entonces tengo una empresa de café y hago ventas internacionales de 20 mil dólares, de 50 millones de pesos, de 100 millones de pesos, ¿qué pasa? Yo empiezo a abrir mi mente a esas cifras. Entonces, no es exorbitante esa cifra. Quiero decir eso porque, por supuesto que hay muchas personas que dicen como que, ay, venga, ¿cómo es? ¿y usted cuánto se gana? Ay, pero eso es mucho, yo con eso viviría dos meses, un año. Cada quien tiene la cifra en este momento que le corresponde por su nivel evolutivo. El más y el mucho y el poquito es relativo a mi capacidad de merecimiento y a mi capacidad de generación de ingreso, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que esta persona, María, se gana un mínimo en una empresa. Hubo un suceso que no averigüe el suceso, pero debe responder ante esa entidad por una suma, vamos a ponerle una suma ficticia, vamos a hablar de 100 millones de pesos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que hablemos de una persona que se gana un mínimo y debe 100 millones de pesos. Lili, digamos eso en dólares para la gente que no está muy familiarizada con el peso colombiano. 25 mil dólares. Como hoy bajó, 25 mil. ¿Cómo hoy bajó? Bajo el dólar. Bajo a 3.900 y pico. Pero entonces, como bajo el dólar, trabajo con el peso colombiano. Y ya cuando vuelve y suba el dólar, entonces trabajo con el dólar. Aunque el dólar ahora que bajó, por ejemplo, para las personas que vemos todo como una oportunidad, es una oportunidad para comprar dólares. Y ya luego poder cambiarlos. Pero no vayan a correr a cambiar un millón, dos millones que tengan ahí. O sea, estamos hablando de que la vida te va mostrando esa información poco a poco. Tranquilos, no se vayan a salir del live. Entonces ella gana, María gana un mínimo y tiene una deuda de 100 millones de pesos. Pero por supuesto que ella está en las creencias de que durante su vida tuvo que ahorrar. ¿Para qué? Para conseguir su casa. Entonces ella tiene su casa. No sé cómo la consiguió, además que con su esposo, los dos o ella. Bueno, pero la pagaron con mucho esfuerzo. Hoy ante esta deuda, y ahí quiero sacar a colación el otro caso que te digo que es muy parecido, que es muy cercano a mí. Y esa persona manejaba un tema contable con otras personas y entonces vio que podía hacer como un desfalco pequeñito de dinero. Y pues sí, en su conversación mental, pues si yo gano tan poquito. Y esto de quitarle mil o dos mil pesos a estas personas dentro de esta organización que ganan 60 millones, 70 millones de pesos mensuales, pues mil o dos mil pesos no dan, pero a mí sí me dan 100 o 200 más. A esa personita le pillaron ese desfalco y pasó por un proceso jurídico. Estoy hablando de la persona que yo conozco cercana a mí. María, que se entrena con nosotros, entonces ella cuenta que tiene un problema jurídico en una empresa. Entonces yo digo, puede ser algo similar, porque si es jurídico, tiene que ver con algo en lo que, primero, si fue algo que yo estoy haciendo desde la información que tengo, la culpa puede estar trabajando mucho en ella. Entonces ya tenemos miedo y culpa detrás, porque en el mismo momento que se está haciendo ese desfalco pequeñito, uno dice, no, eso no es un robo, pues dos mil o tres mil pesos por una persona que se gana 60 millones 70, pues eso es como pagar un, no sé, como un peaje, pues una, no sé, se le perdieron dos mil pesos diarios en la billetera. Entonces, lo hablo en estos términos porque nosotros queremos que nos metamos en la información que nada es bueno ni malo, o sea, no es malo el que hace el desfalco ni malo el que le están sacando, o sea, nada, ni es bueno ni malo. Aquí la información la vamos a manejar como neutra, esto pasa y esto nos está enseñando algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy de este proceso? Para que no empecemos a juzgar, ah, no, pues es que se está robando, entonces pues normal que le pase esto. No, no es malo la persona que está haciendo este proceso porque está aprendiendo algo. Entonces, esa deuda es muy grande y llegaron a un acuerdo para que no entre en un proceso judicial que podría llevar a María a la cárcel si paga una cantidad de dinero a esta empresa, que son 100 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la salida de esta persona? La que muchas personas tienen, incluso mi mamá, en un tiempo donde tuvo muchas deudas, también pensó que irse para España a trabajar y cuidar viejitos era lo mejor que podía pasar para coger dinero y lo ir a dar acá. Pero ella comprendió que no era eso, se devolvió, cambió su información y hoy es una mujer completamente abundante. ¿Por qué? Porque cuando cambia inmediatamente hay resultados, estoy hablando de un proceso de un año, un año y medio. Listo, entonces, esta personita va a vender la casa que tiene actualmente, que consiguió seguramente con su esfuerzo, con el esfuerzo de su pareja y le quedan faltando, o sea, vende la casa, por decir, en 70 millones, pero le quedan faltando 30. Entonces, dice, ¿qué hago? Porque me faltan 30 millones, pero además no he podido vender mi casa, o sea, no he podido vender mi casa. Carlitos, ya conté la historia más importante, espérate. Sí, ya tiene todo proyectado. Entonces, voy a vender la casa, pero ¿dónde me consigo este otro dinero? Aquí lo pago, no me meten a la cárcel. Me voy para España, mi pareja se va a vivir a un apartamento arrendado mientras yo soluciono. ¿Y qué hago? Pero está en un desespero demasiado grande, porque por supuesto que una persona que se puede ganar un mínimo o dos, pongámosle dos millones de pesos mensuales, puede sacar 100 millones de pesos de un día para otro cuando pago una casa en 15 años o en 20, o todavía no la ha pagado, no sabemos del todo. Ah, no, bueno, si la va a vender es porque ella la pagó del todo. Tiene los días contados para hacer esa negociación. Entonces, hablemos un poquito de las emociones que se pueden estar viviendo en esta situación y si alguien tiene un caso similar que pueda decir, yo pasé por ahí, yo lo estoy viviendo, se parece mucho a algo que está viviendo alguien. Me gustaría mucho leerlos en comentarios. Sí, bueno, lo primero es, claramente, esta persona está desbordada a nivel emocional porque siente que no tiene la capacidad de control. Perdón, perdón, Carlitos, discúlpame porque acabo de ver un comentario que dice, Liliana, ¿cómo es lo del curso? Porque lo compré, pero estoy perdida. Mira, se llama Marianela. Hermosa, mira, nosotros, Carlitos y yo, tenemos un entrenamiento que se llama reconexión. El ABC de la abundancia, que es la naturaleza de tu ser. Están los módulos grabados, son cuatro módulos, dos que presenta Carlitos y dos que presento yo en Hotmart. Si tú entras en este momento, vas a ver los módulos. Entonces, te sugerimos que hagas uno por día o por cada dos o tres días para que puedas hacer los ejercicios o verlo y repetirlo. Es nuestra sugerencia. Cada dos meses nos encontramos por Zoom para hacer un estudio de caso. Y en estos live, los miércoles, sino que a veces lo pasamos para el viernes por ocupaciones, pero mínimo una vez por semana tratamos de hacer un live donde exploremos un caso para las personas que o no tienen el entrenamiento, no lo están haciendo, pero la información les sirve y para los que también se entrenan con nosotros, también se pueden conectar. Entonces, es diferente al entrenamiento que tenemos con Gonzalo Gallo, porque el entrenamiento que tenemos con Gonzalo Gallo es diferente. Se llama Actúo, Me Expando, Soy Feliz. Entonces, ese es más como para descubrir nuestro potencial espiritual, la meditación, para practicar la meditación, la manifestación. Pero en este ABC de la abundancia, o sea, reconexión como tal, lo que nosotros proponemos es reconciliarnos con la abundancia, la prosperidad y la riqueza. ¿Listo? Estamos súper enfocados en eso. Entonces, si quieres, pues aproveché para dar aquí la información. La idea es que las personas que estén interesadas en este entrenamiento y quieran acceder, escriben ABC, ya voy a poner ahí un mensajito o alguien del equipo, un mensajito, lo voy a anclar, ustedes colocan ABC y pueden entrar. Ver estos módulos grabados, tenemos el 20 de noviembre sesión por Zoom, en vivo con las personas que se puedan conectar. Esa sesión también queda grabada en Hotmart y les vamos a dar este cierre de año, un súper módulo adicional y no tienen que pagar nada más. El que hace la inversión del ABC, de por vía, mejor dicho, vitalicio, tiene todo lo que vamos agregando ahí de manera gratuita. Y también acceden a los Zoom también cuando quieran, ya incluido ahí, o sea, no tienen que pagar un peso más. Entonces, no es sino que pongan ABC, la inversión es de 44 dólares, que hoy está el dólar súper barato, o sea, que bien pueda comprar, no es que está súper económico. Y ya se unen a la comunidad de WhatsApp y por ahí estamos compartiendo información, todo. ¿Listo? Quería dejar eso para las personas que de pronto no conocen de nuestro entrenamiento y se quieran entrenar con nosotros. Ya les voy a poner el mensajito. Mientras, Carlitos entonces nos habla de este caso en especial, que es bastante fuerte. Vamos a abordarlo desde la parte psicológica y luego desde la parte espiritual. Primero, a nivel psicológico, estaba diciendo hace un momento que cuando nosotros los seres humanos sentimos que perdemos la capacidad de control sobre las cosas, inmediatamente sufrimos un desequilibrio a nivel emocional. Y ese desequilibrio a nivel emocional nos pone a prueba en términos de nuestra capacidad de poder recuperar la paz interior. ¿Qué emociones se experimentan? Tú hablabas de algunas. Hay miedo, hay frustración, hay rabia, hay tristeza, hay angustia. Todo esto se genera a raíz de una situación que yo siento que me desborda, que yo no puedo controlar, como es el caso de María cuando tiene una deuda que supera por casi 100 veces lo que ella gana. Entonces, inmediatamente la mente colapsa y se dice, pucha, ¿yo cómo voy a hacer para poder abordar esto? No tengo las capacidades, no tengo las condiciones, mira cómo inmediatamente se afecta su autoestima. ¿Sí? Eso a nivel psicológico evidentemente va a generar estrés y el estrés va a generar que puedan haber episodios de ansiedad. A nivel psicológico ese es el panorama y es necesario que haga un trabajo de acompañamiento para poderlo dimensionar. Pero como siempre lo digo y lo digo porque lo verifico no solamente en mi vida personal, sino lo amamos, dile. Sino también a nivel de como lo veo con mis pacientes, es que cuando los seres humanos nos limitamos al poder solamente de lo psicológico y no abordamos el tema espiritual, entonces nos quedamos sin recursos. ¿Qué podemos ver aquí en esta situación? Podemos ver algo supremamente importante. Esta situación le está mostrando a María tres grandes cosas. La primera, el miedo a ir presa. El miedo es realmente la cárcel o qué es lo que hay detrás de la cárcel. Es un miedo a perder su libertad. Entonces mira cómo el tema de la libertad personal, cuando yo me siento preso de las deudas, es un tema que hay detrás es de libertad. Ahí hay que empezar a resignificar la concepción de libertad. Lo hemos dicho en oportunidades anteriores. El ser humano tiene una creencia estructural súper limitante y es que cree que compromiso es perder libertad. Y creemos que la libertad es externa y la libertad no es externa. La libertad es una capacidad interior. Entonces eso le genera angustia, le genera estrés, le genera unas condiciones por la concepción que tiene libertad. No porque una persona que está en la cárcel tiene que ser infeliz. Si la experiencia sucedía y habrá algo valioso que aprender. Cuando yo tengo miedo a una experiencia, como decía Carl Jung, forzo a la conciencia cósmica que me muestre la experiencia para ver que no necesito que me suceda eso para mostrarme que yo tengo la capacidad de ser feliz. Ser feliz entendiéndolo en el contexto de que ser feliz es no sufrir. Ser feliz no es euforia, no es alegría, eso son emociones. Ser feliz es ausencia de sufrimiento. Pero viene el fondo, Lili, y el fondo es que esta experiencia, si le sucede es porque tiene con qué, pero le está mostrando algo supremamente importante y es su valor interno. Cuando yo como ser humano siento que no tengo la capacidad de asimilar una experiencia, es porque estoy poniendo en jaque o estoy poniendo en duda mi valor interno. Y el valor interno, y por eso el ABC de la abundancia, ese es su fondo, es reconecta con la esencia. Eso suena muy romántico y muy lindo, pero lo que quiere decir es, sé consciente del potencial y del valor que tú tienes, porque el valor de un ser humano no lo define en las circunstancias externas. Cuando un ser humano pierde la capacidad de reconocer su valor interno, es preso en las circunstancias, lo desborda cualquier cosa. Yo te puedo poner el caso de una persona que tenga conciencia de su valor interno y una persona que no lo tenga, ante el mismo problema, el modo de ejecución, el modo de acción, el abordaje que le da la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo no reconozco mi valor interno, entonces espero que sea el exterior el que me dé el valor interno a mí. Entonces, me parece inconcebible desde esa visión, pues cómo voy a generar 100 si me gano uno. Vení, pero la capacidad de generar uno es una limitación de tu mente. Tú puedes generar más de uno. Necesitamos entonces conectar con ese valor interno, que está evidentemente plagado de limitaciones y de creencias allí. El ejemplo que poníamos en alguna oportunidad, Lili, un billete de 100 dólares, si yo lo escupo y lo pisoteo y lo tiro al piso, yo lo puedo observar y va a pasar gente y te puedo asegurar con absoluta certeza de que en muy pocos segundos alguien lo va a recoger. No le importa que el billete esté escupido y pisoteado. La pregunta es, ¿por qué? Porque el billete no perdió su valor por las circunstancias externas. Entonces, sigue conservando el valor. Eso exactamente es lo que nos pasa a los seres humanos. Si yo soy consciente de mi valor, sé que tengo la capacidad de poder generar las herramientas para poder salir de la situación. Entonces, aquí hay un gran aprendizaje espiritual para ella en esta situación. Pero el miedo la tiene limitada en el actuar. Ya de un paso maravilloso, que es empezar a hacer el entrenamiento en el curso. Pero hacer el entrenamiento, y me encantaba cuando te escuché en el audio que dijiste algo súper valioso y me gustaría que lo profundizaras ahorita. Cuando yo estoy en carencia, yo desde carencia no genero dinero. Yo no puedo decir, voy a hacer este negocio porque es que necesito para mercado. Porque desde la carencia bloqueo el recurso, bloqueo el fluir, porque de entrada desconozco mi valor interno. Y el valor interno que tengo yo es igual al que tiene Donald Trump, al que tiene Elon Musk, al que tiene cualquier persona multimillonaria. Y ojo que dije Donald Trump porque sé que el ego de muchas personas va a entrar en controversia. El valor de una persona no lo miden ni sus palabras, ni sus acciones, ni sus circunstancias. El valor es algo per se, es intrínseco, es de todos. Todos los seres humanos somos valiosos, independientemente de lo que hagamos. Y cuando yo hablo de valor, ¿eso qué significa, Lili? Valor es la capacidad de poder expandir servicio y expandir bienestar a los demás. Tenemos esas herramientas en nuestro interior. Ella tiene el potencial y las habilidades para poner al servicio de otros algo que le dé esos 100 millones de pesos. No lo ha visto. Esa es la tarea de la vida. Para eso se la pone, para que se autoconozca. No es para nada más. Me encanta, porque fue justamente lo que pude compartir con ella en los audios que... Porque yo te compartí la información de María y los audios de María, pero no las respuestas que yo a ella le di. Sí, y coinciden muchísimo y ojalá ella pueda darse cuenta que la vida en este momento la tiene con información. O sea, la tiene enviando la información a través de mí, pero también a través de este live. Ya, ella por ejemplo, entró a los módulos, empezó a hacer los módulos, pero en medio de su desesperación, tú hablabas de algo muy importante ahora. La cárcel no es solamente lo que conocemos como cárcel. La cárcel está en la cabeza. Estuvo en un centro de concentración y estuvo en una cárcel, pero su mentalidad y su pensamiento no. Y por eso logró lo que logró. Y si hablamos de... Ay, Gonzalo habla mucho de... También otro líder que estuvo en la cárcel 20 años y que cuando salió fue presidente. El de África. ¿Cómo es que se llama? Mandela. Gandhi. Mandela. Creo que era Mandela. No, Gandhi no era Mandela. Nelson Mandela. Entonces, ¿qué pasa? Él se paraba en sus barrotes y él decía, esto no es mi... Esto no es un encierro, no es un encierro, no es un encierro para mi mente, para mis capacidades. Y él sale de ahí y empieza a qué? A lograr, a lograr lo que muchos no han logrado en su libertad física, ¿no? En lo que llamamos libertad física. Pero él logró durante ese tiempo concentrarse en lo que pudo transformar y realmente fue poderoso. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? ¿Cuál es tu potencial? Entonces, mira lo que ella hizo. María, esta mañana, antes de este live, me llamó y me dijo, Lili, yo he estado viendo que tú manejas como unas vainas de trading, de inversión y, bueno, yo quiero estar ahí. ¿Por qué la gente quiere estar ahí? Porque nosotros, los que trabajamos con trading, mostramos nuestros resultados y nuestros resultados a veces son de ganar 100 o 200 o 300 dólares empezando. diarios o en una operación que puede durar una hora, dos horas. ¿Qué quiero decir con esto? Es llegar a esos resultados a mí me llevó un año y mi pareja, por ejemplo, lleva tres, mi primo lleva como siete años. Entonces, estos resultados no son lo mismo para todo el mundo. ¿Por qué a Liliana le costó menos tiempo que a otros? Pues porque yo estoy en una correspondencia diferente, porque yo no lo estoy haciendo por necesidad. Y ahí es donde necesitamos comprender que el dinero no se soluciona buscando dinero. Los problemas de dinero se resuelven trabajando tu reconexión. Por eso nuestro entrenamiento se llama reconexión. Si tú no estás reconectado o reconectada, si tú no vives la experiencia de reconexión, tus indicadores externos, salud, relaciones, dinero, adaptabilidad, van a estar abajo para decirte, tú puedes subirlos. Tú puedes subirlos desde tu potencial. Entonces yo le decía a María esta mañana, le decía, María, qué pena contigo, pero yo no te sugiero que estudies trading ni que hagas trading en este momento, porque el universo es neutro y él te va a dar más de lo mierdero que estás viviendo. Entonces tú vas a entrar a trading a perder y a decir que eso es malo porque tú no estás en una vibración donde atraes algo positivo para ti. Es que cuando tú trabajas en tu interior, atraes. O sea, es empezar a generar la energía para que nos volvamos magnéticos. Nosotros no podemos solucionar un problema de plata con plata. Es más, cuando yo tuve problemas de plata, nunca me faltó la plata. Pero tenía muchos problemas de plata. Eso que me permitía darme cuenta que a mí lo básico no me faltaba, ni para pagar la cuota del arriendo, ni para mercar, no faltaba lo básico. Ya no tenía el dinero para comprarme el iPad, para comprarme el carro último modelo, pero lo vital nunca me faltó. Y cuando yo comprendí que yo no era mi carro, que yo no era el reconocimiento, que yo no era el reloj que tenía, que yo no era las joyas con las que mantenía, entonces, ¿qué pasó? El dinero volvió a mí con un sentido diferente y no significa que no me lo goce, no lo disfrute. Lo que pasa es que ya mi felicidad no está en el dinero que voy a conseguir, ya es un medio. El dinero para mí es un medio con el que construyo experiencias, pero no es la experiencia finalmente. Entonces, si María se concentra en la cantidad de dinero que necesita para ella tener paz, ese dinero puede que le llegue, pero tampoco va a tener paz. Y ahí es donde yo quiero que tú expliques, para poder cerrar este caso, esa partecita, no por mi tiempo, sino porque sé que tienes consulta. Yo tengo consulta ya después de las 3 de la tarde. Lo que pasa es que, como ella puede, o sea, en este momento ya puede encontrarse con un, no sé, con una persona que le diga, mira, yo te presto esos 100 millones y, bueno, ya no sufras, no vas para la cárcel, aunque tiene una cárcel mental en este momento más fuerte todavía. Mira, ¿te regalo esta plata o te la presto? No va a haber más. Mira, el recurso va a llegar cuando ella comprenda lo que la experiencia le enseña. La experiencia le quiere mostrar, por alguna vía, porque es que la vida no nos quita a uno y nos pone a otros, por alguna vía se va a generar un crédito o una condición para poderlo pagar por cuotas, va a llegar el recurso, un acuerdo de pago, eso, esa es la parte tangible, pero la parte tangible es el resultado de la intangible y la intangible está en su nivel interior. La vida no está desparchada y no tiene nada que hacer y por eso le pone esa experiencia a María. La vida le pone esa experiencia a María porque María necesita reconocer desde tu potencial, desde tus dones, desde tus habilidades, qué es lo que tienes para darle al mundo que no lo has desarrollado. ¿Cómo te lo muestro? Te bloqueo la economía para que aprendas a autoconocer, porque si no jamás lo vas a descubrir. De hecho, estás haciendo reacción por la angustia. Necesitas descubrir cuál es tu potencial de servicio, eso que muchas personas, sabes, Lili, que la gran mayoría de los seres humanos privan al mundo de sus dones por miedo a la acción, privan al mundo de dar lo mejor que tienen por miedo a la acción. Si yo me hubiera quedado como profesor universitario toda la vida, hubiera privado al mundo de servir desde como lo hago hoy en día. ¿Y por qué no lo dejaba? Por miedo. Por miedo. Es exactamente lo mismo. Es que la aprendizaje para todo es el mismo. Lo externo es una consecuencia de lo interno. Entonces, el trabajo con ella, y es muy lindo porque el módulo adicional que les vamos a regalar se llama justamente el que yo voy a compartir, valor interno. ¿Cómo aprendo a reconocer mi valor interno a partir de mis talentos, mis habilidades y mis capacidades? Si no los conozco, es imposible que se los entregue a otros, que les sume valor a otros. Entonces, creo que ahí está el punto sustancial. El miedo en este momento, el miedo o te impulsa o te paraliza. Utilízalo como una plataforma, como algo que te impulse. Pero si lo sigues permitiendo que el miedo te paralice, vas a repetir. Puede que resuelvas esta experiencia, pero vas a hacerte correspondiente luego con una experiencia similar o más intensa hasta que aprendas el único propósito que tiene la experiencia de destino llamada escasez. Solo es una vez un aprendizaje, no es más. ¿Cuál es tu valor interno y por qué no estás sirviendo desde ahí al mundo? Quien sirve de su valor interno, jamás experimenta escasez. María está conectada y de hecho ha generado algunos comentarios. Ya sabemos que es un nombre ficticio para las personas que llegaron nuevas. Para que no busquen la cara de María. Y ojalá pueda comprender, pero si no comprende, no pasa nada. Porque resulta que la vida es tan hermosa y tan ordenada que en algún momento va a empezar a unir toda la información que ha ido llegando a partir de este caos para empezar a decir qué es lo que voy a hacer. Cuando aquí veo a alguien que está conectada, que es mi cuñada. Mi cuñada pasó por un proceso también de mucha escasez. Hoy es una mujer manifestadora. De hecho, es una entrenadora también ya en procesos de despertar consciente. Y ella acabó de escribir, digo, totalmente verificada. O sea, ella estaba ya, hay solsticio, mira, de costello. Ella dice, todo es perfecto. Ella entró en una situación muy compleja y también sintió que era más grande que ella. Y la vida, ella la tenía con todo, voy a mencionar esto, para viajar a España. Espero que ella no se moleste por contar la historia, creo que no, porque tiene mucha información de sabiduría y sabe que es lo que vinimos con las experiencias a servir y a compartir. Y ella tenía todo para irse para España con mi hermano y sus hijos, los tres hijos. Y resulta que como ella tenía algo que aprender, la vida la dejó aquí, de la manera más creativa. Pero viajó mi hermano, viajó una de sus hijas, y ella se quedó acá con la niña pequeña y con el hijo. Y de tener casa y de tener carro, pasó a vivir prácticamente donde mi papá, porque mi mamá estaba en España, porque la que terminó viajando fue mi mamá. Mira, ahí está diciendo ella, ja, 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 sí, porque ya podemos contar esto con risa. Y entonces ella decía, guau, pero, pero, o sea, porque esto me pasa a mí, qué va a pasar cuando voy a viajar y simplemente a través de mí le llegó la información de, mira, cuando tú confíes en el orden universal de lo que tienes que aprender, vas a estar allá en menos de lo que piensas. Hablemos de una cifra X. Ella necesitaba, no sé, 30 millones de pesos para poder organizar todo su proceso económico y poder viajar a España. ¿Y de qué manera iba a salir ese dinero? Quiero decir, cuando tú tienes paz y trabajas en tu reconexión, es mágico el tiempo. Le pones cinco años y te salen cinco meses. Pues no les voy a contar toda la historia, porque pues no va a pedir a él decir, en algún momento podemos compartir un live y hablar del tema. Y a los cinco meses estaba en España. Una mujer próspera, una mujer con información, una mujer que mejor, ya me invitaron a España. O sea, una familia que está desde la información dando sus pasos, hay unos retrocesos en los que simplemente se impulsan a lo nuevo que viene, como todos, así como cuando tú renunciaste a la universidad, una persona tan sabia como Carlos, ¿por qué tiene que pasar por ese proceso de abandonar algo que le genera como un desgarramiento del alma porque tú amas la universidad, pero te diste cuenta que la universidad tuya es la del mundo y que tus estudiantes estamos en casa. La universidad no me amaba a mí. Eso. Claro, porque te tenían una cárcel de oro, igual era una cárcel. Una cárcel que te tenía con una plata fija mensual, pero sigue siendo una cárcel. La libertad es que tú puedes expander esta información a, no sé, coloquen ahí sus ciudades. Hay personas que te consultan desde España, Colombia, cualquier ciudad, desde Estados Unidos, ¿por qué? Mira, ahorita me estaban saludando de Connecticut, Connecticut, ¿cierto? Ya te aprendí en un lugar que se llama... Connecticut. Ah, Connecticut. Vea, ya hay un lugar que aprendí nuevo que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque la vida es así. Ayer estaba dando una clase en la Universidad Tecnológica de Pereira a los compañeros de trading sobre cómo traer el cielo a la tierra y estábamos hablando precisamente de eso. Habían muchas personas conectadas por Zoom y había dos que yo sé que son de Estados Unidos, una de Florida y otra... Creo que es... No me acuerdo de qué parte, pero entonces hablemos de Estados Unidos. Entonces yo les decía, la abundancia es que si yo me voy para la Florida, yo tengo quien me reciba. Y Claudia decía, sí, claro, yo te recibo. Eso pasa cuando tú ya estás en una vibración diferente. Entonces, cambiar nuestra vibración para la reconexión. Carlitos, cerremos con esas recomendaciones que siempre dejamos, unas dos o tres recomendaciones para practicar hoy, esta semana. Si tienes temas económicos, si no, esta reconexión te conecta con todo. Lo más lindo de trabajar en el autoconocimiento es que uno descubre que los aprendizajes tanto en temas de economía como de relaciones son los mismos, ¿no? Y volvemos al punto, volvemos al centro, la reflexión. ¿Por qué la vida me pone a mí aquí en este escenario, en la experiencia humana? Venimos con un propósito evolutivo, pero ese propósito evolutivo nos pone en un camino donde ya hemos hecho un recorrido y en ese recorrido hemos adquirido un conjunto de habilidades, un conjunto de talentos, un conjunto de cualidades y hemos fortalecido una serie de valores. Para que el mundo evolucione, se necesita que todos evolucionen. ¿Cómo evolucionan los otros? Los que están un poquito más atrás que yo, evolucionan a partir de que aprendan lo que yo ya sé. Y los que están adelante de mí, ¿cómo aprenden? Nosotros aprendemos un poquito de lo que ellos ya saben. Y es como una cadena donde unos alamos a los otros. Ese es el servicio, mi Lili. Las personas más abundantes y prósperas en el mundo son las que han entendido eso y entonces se encargan todo el tiempo, desde lo que sea que hagan. Sí, sirviendo en una cafetería no importa. Yo siempre me voy a encargar de que cada acción que yo ponga, siempre, si tú estás al frente mío, voy a darte lo mejor de ti. Esa es la lección que le envió a tu inconsciente. Eso es una forma de servir. Son eslabones donde unos nos alamos a los otros. Ese es el propósito evolutivo de la vida. Cuando estás en escasez económica, Lili, es porque no has reconocido ese principio evolutivo y por lo tanto no das lo mejor de ti. Sí, lo condicionas. Lo condicionas a tu estado de ánimo, lo condicionas al clima, lo condicionas a tus relaciones. Este me cae bien, este me cae gordo. Entonces a este sí, a este no. Y todo el tiempo condicionamos, el ego condiciona. Desde el condicionamiento nos hacemos correspondientes con la escasez para aprender a ver que en la incondicionalidad es donde está la real abundancia y prosperidad de la vida. No sé si fue claro en esa explicación. Sí, fuiste muy claro. Y lo único que yo resaltaría es que cuando hablamos de amor incondicional no se refiere a lo doy todo y me quedo sin nada. Es a doy lo que tengo desde la información que ya he podido verificar. A eso nos referimos nosotros. Dar o regalar. Son dos cosas diferentes, ¿no? En el universo lo gratis no existe. Todo eso funciona bajo ley de compensación y causa de efecto. Así es. Entonces la invitación es para que las personas que ya están en reconexión, el ABC de la abundancia, que es la naturaleza de tu ser, pues repasen los módulos, repasen y practiquen la información porque es ahí donde están las verificaciones. O sea, no es entrar en los módulos y decir mi vida no cambió. O sea, ¿qué estoy haciendo de esta información nueva que aprendí que me pueda generar un resultado diferente? ¿Cómo estoy vibrando hoy? ¿Qué puede sentir mi cuerpo? ¿Me siento tranquila, conforme, segura? A pesar de las situaciones que estoy experimentando en este momento. En ese estado de paz es donde puedes conseguir respuestas a eso que te está pasando. Y nada es más grande que eso que te está pasando. Porque la información del orden universal, o sea, la fuente creadora, que es la conciencia que tiene toda la sabiduría de todo lo que sucede y por qué sucede, cuando tú estás alineado o alineada con esa energía poderosa y te sientes de uno con la energía creadora en ese proceso de reconexión, la información llega a ti de manera inesperada. Y entonces es por aquí. Y tú empiezas a decir, si fluye, por ahí es. Si fluye, por ahí es. ¿Por qué? Porque ese es el camino que te están mostrando tus ángeles y maestros. Entonces, la idea es que empecemos a desarrollar esos dones que ya hoy todos tenemos y es ese poder de escuchar nuestros guías en ese proceso de cómo aprendo esto que tengo en mi plan del alma desde el amor, para alejarme del miedo. Porque como nos dijeron que lo contrario del amor era el odio, entonces si yo no estoy odiando, entonces estoy amando. No, si tienes miedo, estás vibrando en un amor bajo, o sea, estás vibrando bajito. Si comprendemos que lo contrario realmente del amor es el miedo, como lo acaba de decir también Carlitos, entonces empezamos a decir, si estoy en esta vibración de miedo, yo no atraigo nada desde el miedo, atraigo más miedo. ¿Para qué? El universo no dice, si estás vibrando en miedo, ten más miedo para que te mueras. No, 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 ten más de lo que estás vibrando para que te des cuenta que puedes cambiar tu frecuencia al amor en cualquier momento. Entonces, te llegan más situaciones de escasez, más situaciones de miedo, de angustia, para tú decir, no, este no es el camino. Este camino me da amor, me da paz, me da tranquilidad, que también es una vibración, no es un sentimiento. Y cuando tú empiezas a vibrar realmente en amor, empiezan a llegar las oportunidades, la información, los caminos cortos. Así que aumenta tu vibración. Alguien estaba preguntando que cómo hacían para consultar contigo. Entonces, yo tengo una forma y es que ustedes den cliccito ya acá y empiecen a seguirlo. ¿Listo? En el DM les enviamos la info. Eso. Y el segundo es, después de que lo sigan, cuando se acabe la idea, que ya se va a acabar, le escriben por el DM, o sea, mensaje directo, y él les responde. En la biografía también está la información. Para que tengan, por ejemplo, una consulta con Carlitos, pero él no maneja solo temas de dinero. Maneja temas de dinero, maneja temas, información de Escuela de Magia del Amor. Él es facilitador oficial. Él maneja temas de pareja, leyes universales. O sea, y además es psicólogo. Entonces, toda la información científica, con toda esta información, digamos, como que etérica, espiritual, él sabe muy bien cómo funciona y la ha verificado. La información que comparte Carlitos, obviamente, es desde la práctica, desde lo que él ha verificado. Así que esa es mi invitación. Si necesitan ayuda, busquen ayuda. Busquen mentores. Busquen inspiradores. El camino juntos es más fácil. Por eso esta comunidad de Reconexión es súper bonita y somos una familia. En eso que nos encontramos, somos una familia. En comunidad, todo es mejor. Y nos vamos a ir conociendo cada vez más. Y bueno, aquí ya María se dio cuenta que aunque recién entró a Reconexión, pues tuvo nuestra atención, se expandió la información, tuvo tu respuesta, tuvo la mía. Y esto también está tocando a otros corazones. Carlitos, no sé si quieras decir algo más. Y invitar a las personas a que nos acompañen en Reconexión, el ABC, la abundancia. Realmente es un entrenamiento a un precio bastante accesible para cualquier persona. Dense la oportunidad de trabajar sobre su conexión con la abundancia y la prosperidad, porque ese es nuestro derecho divino. Todos tenemos derecho a ser abundantes y prósperos, al poder lograr todo eso que quieran. Mira, yo siempre digo, el sueño más grande de mi vida es siempre viajar por todo lado. Hoy estoy haciéndolo desde Medellín, en 15 días voy a estar en Miami. Es algo que lo he trabajado porque me he conectado con mi abundancia. Y cualquiera lo puede lograr. Entonces, ese llamado, solamente tú cuando sientas que la vida no es lo que tú quieres, ahí es donde es necesario decir, necesito cambiar mi forma de pensar y actuar. ¿Qué ibas a decir mi Lili? Mira eso tan lindo, Carolina Gómez. María, vamos con toda. Y el universo es como Los Ángeles. Los Ángeles no tienen nombre. Tú cuando le hagas a Los Ángeles, a ellos no les importa si tú dices Rafael, Chamuel, Saquiel. O sea, están ahí. Ellos no tienen ego. Entonces, por eso, la energía que le enviamos a María, así no se llame María, le va a llegar a ella. Gracias, Linita, por ese corazón tan hermoso. Sí, vamos María, que vamos con toda. Te estamos acompañando energéticamente. Daniel dice, somos abundantes. Así es. Y vamos a descubrir ese potencial. Te estaba diciendo, ¿cuántas veces nos hemos visto tú y yo en la vida físicamente? Porque seguramente en otras vidas tenemos más historias. Físicamente creo que tres o cuatro. Pongámosle cuatro, pero también me acuerdo de tres. Hablemos de las ciudades. Nos hemos visto en Santa Marta. Ah, no, nos hemos visto cuatro, la primera. Sí, en Santa Marta. No, esa fue la segunda, en Armenia. En Armenia fue la primera, así. Armenia, Santa Marta, en Bogotá. Bogotá. Y en Pereira. Y en Pereira. Cuatro. Sí, sí, sí. Físicamente. 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 Porque, pues por supuesto que todo esto lo hacemos también de manera virtual y nos conectamos desde cualquier parte del mundo. Pero pasamos maluco. ¿Tú para dónde vas? Ahorita estoy en Medellín, voy para Estados Unidos en una semana. Y hace una semana yo estaba en Cartagena, que no pudimos hacer el live porque estaba en la internet. ¿Sí o no? La otra semana hacemos live y en la que sigue también estar en un viaje internacional. Entonces, ¿es algo que nosotros planeamos o es algo que estamos vibrando? Es algo que estamos vibrando. Se construye, Lili. Todos tienen el potencial de reconstruirse. Es cuestión de aprender a decir lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo no me gusta, elijo cambiarlo. Y ahí es donde llegan las herramientas y llega la información. Quien está dispuesto siempre se le dará. Una frase para levantarnos todos los días del maestro Gerardo Schmelin, de esa disposición para que nos conectemos con algo durante el día y tengamos resultados el mismo día. Pues a mí me pasó, ¿no? Yo también me dispongo siempre a, mejor dicho, la frase hermosa y célebre de nuestro maestro. Anitta, Lili, yo todos los días me levanto. Cada que me levanto, lo primero que hago apenas abro los ojos es repetir la frase que le aprendí a nuestro maestro Gerardo Schmelin y es, hoy me propongo a disfrutar este día con todo lo que trae. Mira que no rechazo ninguna experiencia. Con todo lo que trae. Padre, Dios, Puente, Universo, Vida, como lo quieras llamar. Si tus planes para este día son distintos a los míos, igual me propongo a disfrutarlos intensamente. Y me ponen una posición de asumir y me ponen una posición de entusiasmo y digo, pues pucha, qué aventura me tendrá la vida hoy. Hoy no tenía ni idea que me iban a chuzar la nalga. Listo, ya me la chuzan, no pasa nada. Sigo, ¿sí? Esa es la vida. La vida es un viaje que se disfruta de instante en instante y se construye de instante en instante. Y tenemos esa capacidad creadora. Ese es el valor interno. Me fascina este live, me fascinan estos encuentros contigo. Aprendo demasiado, recuerdo demasiado. Y a todas las personas, gracias por compartir este live. Ya lo vamos a publicar. Le puede servir a alguien de la familia, compártelo en los grupos de la familia. Sigan a Carlitos, estemos pendientes de las publicaciones y de estos live que nos traen tanta información. Personas que quieran hacer parte de nuestra comunidad de reconexión, bienvenidos, bienvenidas. Simplemente escriben ABC en la publicación y nos encontramos ahí. Gracias.